Una mesa ampliada, no sólo con la actividad petrolera que se trató en las conversaciones de funcionarios provinciales, dirigentes gremiales, con el Ministro Dante Sica. También otros temas importantes como para poder dialogar. El Ministro de Hidrocarburos, el Gobierno de la Provincia, estuvo también en esa mesa de conversaciones y aludía a los temas planteados en esta charla. Es importante escuchar también a otros sectores, porque considero que también la oportunidad de que se haga un complemento con la industria del petróleo del resto de las actividades, lo más positivo para la Provincia del Chubu. Así que considero que fue un balance positivo, nos llevamos ya a algunas iniciativas de trabajo en vías de solucionar de los puntos que planteamos en la primera mesa. Así que bueno, estamos en estos meses, trazamos ya una agenda de trabajo para poder terminar de resolver esos puntos de lo que respecta a la industria del petróleo. ¿En qué puntos específicamente? Principalmente hay un tema que nos interesaba a nosotros, que es poder potenciar los yacimientos marginales que tenemos en nuestra provincia, cómo poder lograr que se hagan atractivos para gente que quiere invertir, incluso para las mismas operadoras que tienen yacimientos marginales en sus áreas. Y en ese sentido avanzamos que a partir del proyecto que presentaron las operadoras al Ministerio, en el cual nosotros lo estamos analizando, nos solicitaron que vayamos a verlos con las operadoras a Nación para poder terminar de evaluar y ver qué tipos de beneficios se pueden llevar adelante en lo impositivo. Así que la verdad que un avance importante, si lo podemos cerrar, nos permitiría llevar inversiones hoy donde no las hay, tener ingresos por regalías donde no se pensaban, tener fuentes de trabajo y bueno, la verdad que apunta a ese objetivo. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido. Y el otro gran avance es el tema puntual de los insumos que hoy requiere alguna actividad en nuestra cuenca, como es la actividad de la recuperación terciaria, que requiere insumos que hoy no están en el país, que se tienen que importar y se ha avanzado para puntualizar esos insumos, identificar los cuáles son y poder tener algún beneficio impositivo, bajar en algún punto o bajar un poco los impuestos de importación para que beneficie justamente el desarrollo de la recuperación terciaria y las operadoras que ya lo están realizando puedan salir a buscar más yacimientos donde se pueda aplicar esta tecnología que eso va a traer fuente de trabajo y va a favorecer a la provincia y a la región. Así que conforme, buena disposición del Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Producción y del Trabajo, así que bueno, la verdad que positivo.